Ahora, algo también que hay que decirle al público, y ustedes lo decían, ya era una idea que venían trabajando de tiempo atrás, es decir, o sea, este concepto de alguna manera que ahorita vamos a ver en imágenes y vamos a soltar el video completo para el público, es prácticamente algo, como decía, ya de tiempo atrás, no es que se estén agarrando de alguna manera de todo esto que desde marzo empezó, desde febrero empezó, porque al contrario, la idea y el concepto ya lo tenían, que no se pudo cristalizar en su momento, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero esta idea ya la tenían de hacer, entonces digo, también que la gente no malentienda el hecho de, ah, como cualquiera de los artistas están agarrando, obviamente todo lo que está pasando, cositas así, y realmente no, por lo que ustedes también ya decían, ¿no? Así es, bueno, la canción en un principio o desde un inicio se tuvo pensado, o se compuso más bien en base a experiencias personales, esto en base a la experiencia de los integrantes, que es Saldo y Juan, y pues lamentablemente, o pues afortunadamente en un momento, se vio como la canción indicada para este tipo de situaciones que se nos presentó, digo, nadie lo esperaba, nadie lo imaginaba, y pues la letra queda acorde, como pues al momento que estamos viviendo, ¿no? La gente, como decía Aldo hace un momento, la gente necesita de dónde agarrarse, y pues creo que, o creemos que esta canción, pues es como el impulso perfecto que le haría sentir al público esa, esa, pues fuerza para seguir adelante en cualquier, pues situación adversa. Y también de alguna manera, pues dedicándolo, ¿no? Si ustedes lo colocaron en los cintillos, obviamente, del marco del video, bueno, pues también en esta parte de todas las personas que hemos perdido a alguien durante este año, desafortunadamente, y que de alguna manera también lleva lo que tú decías, ¿no, Michale? Digo, pues el mensaje, de alguna manera que sí, estamos pasando situaciones difíciles X por Y, pero al final del día, pues somos una sociedad que tenemos que dejar de ser tan destructiva, y empezar a ser propositivos, que es lo que tenemos que hacer desde un principio, desde que creo que alguien tiene uso de razón, ¿no? Así es. Pues, como tú bien lo comentas, creo que debemos de dejar de ser una sociedad destructiva, y ser más constructiva, constructiva, exactamente. Oigan, muchachos, digo, de entrada, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? El video ya está en plataformas para que la gente lo pueda disfrutar, que se metan al canal, obviamente, ahorita que los que estén viendo esto, que nos los pidan para que lo metamos en rotación, obviamente, aquí en C Televisión, pero de alguna manera, ya que se metan para disfrutarlo, y estar al pendiente de redes sociales, para que tengamos información, y obviamente lo importante, en diciembre, en cuanto suelten, si no es que en enero, porque los tiempos nunca cuadran, este, el nuevo sencillo, ¿no? Claro que sí, Pedro, vas a ser el primero en enterarte de todo esto. Papá, tenemos que armar entrevista en radio, al menos por Foner, con todos, y ya nos conectamos, ¿no? Claro que sí, Pedro, lo que tú digas. Y ya, acomoden bien ahí en la Spotify, porque luego sí cuesta trabajo, o le quito los puntos, o los encuentro sin puntos, este, para que ya sea más fácil encontrarlos, pero bueno, redes sociales, muchachos, y el material, obviamente, en plataformas, ¿no? Sí, estamos en Instagram, Facebook, y YouTube, como Eva MX, y en Spotify nos pueden buscar como Eva, y agregándoles sin destino, este, ya pronto se va a quedar como Eva MX. Sí, se va a estandarizar, estamos en eso, y Fer, estamos como poniendo en orden toda la cosa esta de las redes. Ok. Te digo, en Instagram, Facebook, y YouTube nos pueden buscar como Eva MX, ya nada más es cuestión de unos días para que en Spotify se estandarice todo, y en todos lados nos puedan buscar como Eva MX. Sí, porque hay como 20.000 Evas, luego les cuento eso para... Sí, sí, sí. Pero no pasa nada. Sí, o, este, pues también, otra forma de buscar el EP en Spotify, o en plataformas musicales, es Eva, sin destino, que es el nombre del EP, y de esa manera lo pueden encontrar. Ah, más fácil, ya ven. Muchachos, en verdad, saben que se les aprecia bastante, les quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo para platicar con nosotros, para toda la pandilla, desearles lo mejor, que se sigan cuidando, saludenme, Juan, y al resto de la pandilla, por favor. Este, obviamente, en cuanto esté el sencillo, avísenos, que nos volvemos a conectar, ahora sí, con todos, y ya lo presentamos oficialmente, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, mi Fer, muchas gracias por el espacio, y muchas gracias también a tu equipo por siempre apoyarnos. Al contrario, esta es su casa. ¿Les parece que entonces estrenemos el video para que la gente que no lo ha visto se lo chute completito, siete minutos de buen rock and roll, y un mensaje importante que tiene Eva para todo el público? Venga, sí, mi Fer. Venga, ustedes no le cambien, estos estrenos en El Fusil, obviamente en Televisión, tenemos la permisa de soltar, obviamente, fuerza, el nuevo video de Eva, así que no le cambien, quédense porque todavía nos queda muchísima música. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! La fuerza, la fuerza No sé si eso acabará Dime a dónde ir a regresar Y aquí voy despertando a los fantasmas Todos aquellos que siempre me lo recuerdan La guerra, la pelea Y ya no sé lo que hago aquí, carajo No sé qué hago, no sé qué siento Loco y disparame No sé a dónde caminar A dónde ir, a dónde ir La fuerza yo quiero perder La fuerza, la fuerza, la fuerza No sé si esto acabará Dime a dónde ir a regresar No sé si esto acabará Gracias por ver el video. 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 Tenemos muchísimo cine, así que disfrútenlo en compañía, obviamente, de su persona querida a un ladito. Acuérdense que también es para mayores de edad, aguas con los más pequeños en casa. Pero a partir de días y media, cine, cortos y documentales con lo mejor del séptimo arte a través de este televisión. Mi nombre es Fernando Jara. Si se van a reventar, háganlo, pero no en pedazos y que Pink Floyd los acompañe en sus sueños. Ahí nos vemos a la otra. Cuídense.